Música Como están chicos y chicas, estamos en una partida de los Hunger Games Y cogemos pantalón, cogemos esto Nada, ya nos vamos, nos vamos, nos vamos Y nada, en el servidor de Omega Craft Y bueno, vamos a coger algunos cofres Están por acá, nos cogemos esto ¿Qué? ¿Me quieres atacar? Uf, qué pena, mírame Tráganle el polvo, hijo 3, 2, 1 Bueno, le hago el lío de Montepío Nada, lo esquivo y por acá Que esto, que el otro Uh, parkour ¿Qué pasa, hijo? ¿También está en cofre? Bueno, yo sí Ahora sí Saltamos, saltamos Y por lo que me preocuparía ahorita Es la comida Que escasea un montón Así que vamos a ir para allá Para buscar comida Solo tenemos la posición de velocidad Ojalá que acá haya comida Por favor No, no hay Bueno Vámonos por acá ¿Qué más hay? A ver, acá hay otro cofre Ups, un poco de daño TNT Y compases Bueno, TNT sirve A veces se me lengua la traba A ver Necesitamos comida para comenzar a correr Y bueno, cazar Bueno, ya Palos Que no sé de qué sirve Le veo un jugador por ahí Ups Por allá Veo otro Bueno Bueno, arco Pero sin flechas Es como nada Por acá Por acá Solo Somos siete Y que te voy a hacer las espaldas Porque acá Vienen de todos lados Por acá Creo que por aquí Hemos venido No Y mira Comida Que bueno Quedo bien Que bien Que bien Que bien Que bien Para regenerar esta vida Jovemos el chuletón Y ya estamos Podemos correr Ahora sí ¿Cuánto? ¿Cuántos faltamos? ¿Siete? O seis Creo Nada Bueno Voy a ir a buscar Ahí hay uno Vamos por acá Ya tenemos mechero Pero por si acaso El cofre de abajo No lo puedo coger Muy bien Bueno Es esta caca Que estúpido Que estúpido Bien Bien la de comida Que tenías Y mira un breaking Aunque Está mal Pero bueno Tim No Yo no hago Tim Amigo Excepto con Con los que grabo Pero bueno Esa es la historia Vámonos por acá Arquito Bien 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 Ahora Ahora No No me mates Posión No me mates No me mates Por favor 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 La de vida que me ha quedado Amigo mío La de vida que me ha quedado Estoy casi muerto Que pueden venir de cualquier parte Buah No puede ser No puede ser Bueno Nada Mechero Ayúdame Bueno Recopérate vida Please 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 Y que Que espada tenía Ese Que clase de espada Era Que tenía veneno Me 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 No Tío Era poción O O Su espada Tenía veneno O no No sé Pero ya está Muerto Oh Va Vámonos 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 Oh Vámonos 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 Bien 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 Está Dejando Está Dejando Y Comemos Galletita No Amigo mío Hoy No Sífnes Vámonos Agua Al Abrámonos A ver A ver ven Es que hasta estoy diciendo ridículo Mira Me he emocionado Me he emocionado Ya, voy a por ti Ya, me llegaste, me llegaste Me vas a correr, me vas a correr Me vas a correr El combate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En cuánto termina? Cinco, cuatro Seis, dos, uno Bueno, córrete, córrete, córrete No me queda de otra Pelea como macho ¿Dónde estás, amigo? Eh, que te estás muriendo Eh, que voy a ganar Bueno, bueno, muérete Muérete ya Ya está Mira, ganamos Soy un pro Nada, chicos Espero que les haya gustado El gameplay Y... ¿Qué pasó? Miniatura, miniatura, miniatura ¿Qué es miniatura? No me troles Me troleo Es imposible Bueno, nada, chicos Esto de espaldas Y espero que les haya gustado el gameplay Y nada Siempre el servidor me va a trolear Así que Nada, chicos Esta es la miniatura Supongo Ve, mira Que miniatura más hermosa Bueno, chicos Espero que les haya gustado el video Y si fue así Denle like Suscríbanse En especial Suscríbanse Porque me ayuda mucho Y nos vemos en el próximo gameplay Chau chau ¡Suscríbanse! 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 Gracias.